Realizando una capacitación para el personal del Instituto IAPA, se encuentra todo el personal que trabaja en atención al público, tanto en la atención asistencial como en el trabajo preventivo que se hace a lo largo de la provincia. Hemos decidido iniciar con estas capacitaciones que son exclusivas para el personal, teniendo en cuenta que la situación que estamos atravesando, tanto social como económica, hace que la conflictiva que vivimos a nivel social aumente, que las situaciones de riesgo y vulneración se pongan en evidencia y creemos que el personal que trabaja en el Instituto IAPA tiene que estar preparado para poder acompañar a las personas que están en situación de consumo problemático y a sus familias y poder sostenerlas de la mejor manera posible. Así que nos seguimos capacitando, seguimos aprendiendo nuevas formas de abordar la temática, es una temática que es muy dinámica y que va cambiando a lo largo del tiempo, aparecen nuevas situaciones, nuevos conflictos vinculados a esto, así que el personal se capacita constantemente para que se pueda brindar el mejor servicio posible, teniendo en cuenta que la temática es muy importante desde nuestro gobierno provincial, abordando todo lo que tiene que ver con la salud mental, con el consumo problemático y sobre todo con el sostén y el apoyo para todas las personas que atraviesan por esta situación. Usted ha mencionado las condiciones socioeconómicas, ¿influyen esto a la hora de llevar adelante un tratamiento? ¿Influye esto también en el consumo en general? Sí, por supuesto, toda la situación que estamos viviendo a nivel nacional, que tiene que ver con la repercusión social y económica, repercute sobre la dinámica social, hay eventos que se agudizan, hay situaciones sociales que se vuelven más marcadas, lo que tiene nuestra provincia es que tiene una cobertura total, al menos para este tipo de problemáticas, el consumo problemático está totalmente cubierto por la provincia, ya sea su tratamiento, su asistencia, todo lo que es atención psicológica, atención médica, la medicación, todo está completamente cubierto en la provincia, pero al ser una temática tan sensible, te vuelvo a repetir, necesitamos que el equipo esté 100% formado y 100% actualizado para poder abordar la temática de la mejor manera en los días que nos toca transitar, que no son nada fáciles.